Hola, ¿qué tal? Yo soy Caleb Ortiz, ProMaster Organic Nails, y quiero invitarte a que juntos realicemos el siguiente diseño, inspirado para esta temporada otoño-invierno. Vamos a realizarlo. Para comenzar a realizar este diseño, realicé una base con Tec Gel, el color fue Skin Cover, y trabajaré una punta Classic Almond. Para comenzar con el diseño, aplicaré dos capas de Protein Bone, primeramente, en toda la superficie, para una mayor adherencia de color gel. En toda la superficie, cubriendo siempre línea de cutícula y sobre todo la punta. El primer color que voy a utilizar es el Sailor White, el cual lo voy a aplicar muy suave, desde la línea de cutícula, y voy a deslizar la brocha lentamente hasta llevar a la punta. Posteriormente, voy a sellar laterales, giro la brocha, limpiando cualquier excedente de producto, hasta dejar una capa uniforme. Recuerda que será importante sellar la punta para evitar algún desprendimiento de color. Para posteriormente, llevarlo a curar en lámpara Cure UV LED, 48 watts, por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiro de la lámpara, y si es necesario, podemos aplicar una segunda capa. Pero fíjate lo que voy a hacer. Voy a limpiar todo el producto en la boquilla del frasco, para hacer una capa demasiado delgadita, solamente en la superficie. Ve que la brocha está casi limpia de producto, pero esto para lograr solamente una intensidad de color. Muy, muy delgada la aplicación, para llevarlo a curar nuevamente por 30 segundos. Una vez que transcurrió ya el tiempo de curado, ya tenemos la base completa para hacer nuestro diseño. Ahora nuestro diseño lo voy a complementar con Painting Gel Black, el cual previamente agité, y voy a utilizar un pincel Liner de Sign Alarm, para con este comenzar a realizar unas líneas muy delgadas, pero fíjate la cantidad de producto que existe en el pincel. Es muy poquito, el cual voy a empezar a trazar unas líneas, con el pincel a 45 grados, para evitar hacer líneas muy anchas. Aquí lo importante de este diseño, es que nuestras líneas queden lo más delgado posible, para que nuestro trabajo se vea limpio y perfecta nuestra aplicación. Aquí voy a seguir trazando unas figuras geométricas, y así las voy a ir realizando en toda la base blanca. Una vez que hemos ya realizado nuestras figuras, ahora vamos a procurar el Painting Gel por solamente 10 segundos. Para continuar con el diseño, ahora utilizaré el color Love Spell, que es un color dorado, apoyándome de un cristal, para realizar una mezcla con este color, el cual voy a depositar una gotita, y utilizando el Glitter Shimmery Sun, voy a colocar una pequeña porción, para poder tomar una consistencia mucho más densa, con esta pequeña mezcla, voy a realizar el diseño. Con el pincel Liner que hemos estado utilizando, voy a tomar esta mezcla, y voy a ir rellenando las figuras geométricas que hemos realizado. Con poco producto, será lo necesario para rellenar, y darle vida a este diseño. Y así voy a ir rellenando todas las figuras geométricas, incluso te recomiendo, si tú quieres realizar algún otro tipo de figuras, lo puedes realizar, o incluso figuras, círculos, o cualquier otra imagen que sea de tu preferencia. Una vez completo, ahora sí voy a curar por 30 segundos nuestra aplicación. Una vez curado, retiro de la lámpara, y será momento de darle el terminado brillante con Top Coat, el cual lo voy a aplicar desde la línea de cutícula, cubriendo perfectamente toda la superficie, cubriendo laterales, y por supuesto la punta, para llevarlo nuevamente a curar por 30 segundos, en Cure VLED 48W. Una vez terminado el tiempo de curado, retiro de la lámpara, y te recomiendo esperar unos segunditos, para posteriormente consentir a nuestras clientas, con aceite para cutícula. En esta ocasión, el aroma es vainilla. Y así es como queda este diseño. Veamos el resultado final. Como pudiste notar, es un diseño realmente sencillo, novedoso, y muy fácil para poderlo llevar a nuestras mesas de aplicación. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Kale Portis, nos vemos en la próxima.